En este video les voy a mostrar como jugar Ghosts of Tabor. Vamos a comenzar con su reloj, tiene hambre, hidratación, resistencia y medidores de peso. El gran anillo rojo es tu barra de salud. Tocando el reloj una vez aparecerá una brújula indicándote las extracciones en el mapa en el que estás jugando. Si tocas el reloj por segunda vez, aparecerá un cronómetro de incursión que te indicará cuánto tiempo te queda en esta incursión. Si el cronómetro llega a cero, perderás todo lo que trajiste y todo lo que encontraste. Aquí estoy, no te preocupes. Este hoyo en la izquierda y la derecha son para las curas que se llaman NRS, son verde. En esta pantalla te puedes coger misiones, mandar intenciones a tus amigos con los contactos. También te dice cosas que está pasando en el juego al momento con los nuevos updates. Entonces, hay dos mapas por el momento miso-silo que son seis personas en total y tienes 30 minutos. En isla, son 12 personas máximo con 45 minutos. Y tú puedes jugar un juego de verdad o ir de entrenamiento y no perder nada. En contactos. Puedes mandar invitaciones a tus compañeros. Así nomás escribir los nombres de ellos. En las misiones, ahí están todos los vendedores. Y ellos tienen un montón de misiones. En este juego necesitas comprar y vender a todos los vendedores y hacer misiones para ellos. Para subir niveles para ellos. Ahorita yo tengo nivel 2. Y el máximo es nivel 5. Para los vendedores. Tengo que gastar 400 mil dólares y ganarme 75 mil XP. Y eso viene de siendo las misiones. Y ahora estas tarjetas abren estas puertas que tienen colores. Ahí donde están los números. Y en este cuarto, yo puedo poner mis armas. Las cosas que encontré ahí. Todo. Y aquí otra vez hay otra puerta. Boom. En este cuarto, yo puedo vender mis cosas. Y recibir todas las cosas que yo compré en esta pantalla aquí. Un magazine del MP5. Ahí me lo da. Perfecto. Ahora puedo poner esta pared. Ahí está bien. Boom. Ahora, ahí tú metes las cosas que tú quieres vender. O las cosas que los vendedores necesitan para una misión. Entonces ahí dice vender o entregar. Y por este ejemplo, voy a vender a Minty Pactical porque él me da 91 dólares. Entonces tú pongas algo ahí que tú no querías poner. Sobrete ese arrow que tú viste ahí. Ahora en esta otra parte del bunker. Te voy a enseñar. Aquí necesita la tarjeta verde. Y vas a entrar a este basement aquí. Onde tú puedes disparar tus armas y probar todo ahí. Probar todas tus armas que tú quieres. Muy fun. También tienes aquí para dibujar cualquier cosa. Todo ahí o Henry, tú sabes. Boom, boom. Y ahora te voy a enseñar el marcado. Aquí va a ser. Onde tú compras todo. Tu armas, locuras, comida. Tu chalecos, bultos. Aquí está todo. Al momento este man aquí. Merchant of Death. No tiene nada, pero este aquí, Spectre, él vende las armas. Con las armas aquí, tú puedes saber cómo se sienta la arma. Cómo se vea todo. Se puede hacer eso con todo. La comida, las curas. Es muy nice. Muy nice. Me gusta este juego tanto. Y aquí este man vende granadas de humo. Mira esto. Y puedo probarlo ahí. Boom. Qué fun. Ahora este es el último vendedor aquí. Que te voy a enseñar. Él vende comida, agua. Entonces, si tú no puedes conseguir algo del pared, eso significa que tú no tienes el correcto nivel para comprar eso. Entonces, necesito subir. Y ahora aquí en esta pantalla yo puedo poner la estrella, porque esa lata puede ser mi favorito. Entonces, necesito venir aquí en el mercado. Yo solo voy en el trade room, en mi bunker, y voy a esa pantalla ahí y yo solo aprieto favorites. Y ahí nomás me sale. Y ahí nomás sale la lata que está en mi favorito ahí, al lado de Purchase Items. Y para conseguir todas las cosas que tú compraste, va a estar en Purchase Items. Pero como te dije, en los favorites, ahí están las cosas que tú pusiste en la estrella. Y ahora, a jugar el juego. Estoy en la isla de Tabor, con mi AK-47. Entonces, hacer misiones, a recoger todo el loot que está por la mapa, para tomarlo suave, usarlo rápido, tú, escoja. Y no voy a decir, yo no voy a decirte cómo jugar el juego, ¿ok? Tú haces que te dé la gana, ¿ok, man? Y ahora, estoy viendo aquí mi reloj. Ya hice todo lo que necesito hacer. Entonces, yo voy a seguir, cuando me hice el reloj, ahí veo la cajita, donde está el extraction. Si está verde, está abierto para mí. Si está rojo, eso no es mi extraction. Siempre necesito seguir, cuando me dice, tu compass, que está en el reloj. Y cuando llegas al bunker, solo pongo las cosas donde van, los chalecos ahí, las armas en la pared, sabes. Este juego es muy fun, y es muy simple. Si te gustó este video, sígueme. Este es mi primer video en español, en este canal. Yo hablo inglés, y todo eso siempre, pero, yo quería hacer, un video en español, y voy a hacer más videos en español, para enseñarte cómo jugar este juego, porque yo sé que, no hay nadie allá, haciendo videos en español, y no he visto, entonces yo quiero hacer un servicio, a la comunidad, hispano, porque ustedes, pueden jugar este juego, con, el conocimiento, tú sabes, y hacer muy bueno en este juego. Yo soy A.O. Henry, te amo a todos, y te veo, en el próximo. Peace. Peace.